El modelo de alternancia educativa queda suspendido en Medellín por el momento. Ante el aumento en los contagios de COVID-19, la Administración Municipal anunció que este lunes 25 de enero, como se tenía programado, se iniciarán las clases, pero de manera virtual. La decisión se tomó tras registrarse un segundo pico en los contagios de COVID-19 en Medellín, lo que ha generado una ocupación superior al 90% en las unidades de cuidados intensivos. Queremos darle una espera al sistema educativo, que realmente son bastantes, son casi 12.000 docentes, más de 300.000 estudiantes, más todo lo que representa alrededor del sistema educativo. Se continuará por el momento en un trabajo en casa. La secretaria aseguró que de acuerdo al comportamiento de la curva epidemiológica, se evaluará la situación y decidirá entonces cuándo se aplicará el modelo de alternancia en la ciudad. Estaremos dando anuncios posteriormente de acuerdo a cómo se venga realizando los picos de la pandemia en la ciudad cuando regresaremos a clase. Los colegios privados tienen la potestad de decidir si continúan implementando el modelo de alternancia. Actualmente, 75 instituciones educativas privadas y 80 oficiales tienen protocolos aprobados para la aplicación del modelo. Actualmente, 75 instituciones educativas privadas y 80 oficiales tienen protocolos aprobados para la aplicación del modelo.